Señores, el Contra 7 se hace presente nuevamente en Calle 7, pero esta vez en pareja. El público va a escoger qué parejas van a representar al equipo amarillo y qué parejas van a representar al equipo rojo. Bolivia votó. Bolivia se manifestó. Y ahora les contaré que por el rojo va Moisés y Flavia. Contra 7, contra 7 vive la emoción. La fiebre amarilla se manifestó. Iván, Luma y David Nuestra Siete. Gladiadores, el público los eligió para ser representantes amarillos en este Contra 7. Así es, estamos muy agradecidos con todo el público que nos dio su confianza. Sé que no vamos a defraudar. Yo y Luma vamos a dar lo mejor y sé que vamos a romper la pinta. ¿Qué le tocó de pareja, David? Ah, muy bien. A mí me gustó que tocó él porque sabe bailar muy bien. Y como yo no tengo tanto ritmo a la música de acá, entonces me va a ayudar muchísimo. ¿Cómo le va, David, con el baile? La verdad que estamos un poquito duros ahí, pero yo creo que en los ensayos ya nos vamos a ir soltando poco a poco y vamos a entregar un buen show. ¿Y la competencia cómo han visto a los rojos? De verdad que Flavia es una buena bailarina y a ver, a dar con todo. ¿Moisés? Moisés no mucho, David es bien mejor. Sí. ¿Moisés? La verdad que sí lo vamos a hacer mejor que los dos rojos y vamos a sacar adelante. ¿David se mueve más que Moisés? Claro, tengo más swing que Moisés. ¿No le hace mucho al baile? No, porque a veces Moisés hace dar sueño, la verdad. Porque hasta la gente ya se quiere dormir de lo que habla, de esto ahí, de ahí. Porque además nosotros estamos más activos y dice que vamos a ganar este con la 7. Entonces, ¿moisés sería el chico sueño? El chico sueño, sí, porque todos los molestan también porque es muy perezoso ahí. Siento muy, muy emocionada, agradecida con todos los hinchas del equipo rojo por habernos elegido, a mi capitán y a mí. Realmente vamos a dar todo de nosotros, estamos muy emocionados. A mí me encanta bailar, creo que es una de mis pasiones, es mi mayor pasión. Tenemos muchas sorpresas, vamos a bailar con mucho corazón y bueno, vamos a tratar de meterle todo en requetón. A ninguno de los dos nos gusta mucho, pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros en el ritmo que nos toque. Sin embargo, ¿cómo ven a sus compañeros, a los amarillos, a su competencia? La verdad, David se defiende un poco. ¿Se defiende un poco? Nada más, un poco. Un poco, un poco, se defiende un poco. A Luma yo creo que le cuesta un poco acordarse las coreografías. No sé, creo que si ganan sería por votación. David decía que usted era el chico sueño. ¿El chico sueño? ¿En qué sentido? Lo ve y le da pereza. Ah, la verdad, sí, soy alguien que... Que duerme mucho. Duerme mucho, la verdad, sí. Igual lo voy a ganar, así que diga lo que diga, igual te voy a ganar, David. No, no, no. No, 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 no.